Cuna de arte y tronillo, tierra de empaque y suena, donde nace el señorío, y en la pobla su mamera, donde el caballo y el toro juegan por el olivar, y el empujo de los ojos moros te enamorará. Andalucía, solo al producir tu nombre vas derrocheando alegría, Andalucía, ocho pueblos que se hermanan con los ojos de la tuerilla, y en un desplante se te meten los sentidos con las velas del arte, tierra de sueño y poesía, que nadie dude que es Cuna de arte, mi Andalucía. ¡Aplausos! 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 Andalucía, andalucía, solo al producir tu nombre va derrocheando alegría, Andalucía, ocho pueblos que se hermanan con los ojos de la tuerilla, y en un desplante se te meten los sentidos con las velas del arte, Tierra del sueño y poesía Que nadie dure que el cura de arte Milla Andalucía ¡Vamos! Y en un desplante Se te meten los sentidos Con las velas bajo el arte Tierra del sueño y poesía Que nadie dure que el cura de arte Milla Andalucía Que nadie dure que el cura de arte Milla Andalucía Milla Andalucía